Damos paso ahora a la primera entrevista del día con el abogado André Benavides, especialista en Derecho Constitucional, para hablar sobre la licencia del presidente Daniel Novoa para las elecciones, sobre todo para hacer campaña que queda en manos del CNE. Abogado Benavides, buen día. Le saluda Javier Méndez. Bienvenido a Unnoticias. Buenos días, estimado Javier. Un cordial saludo para usted y para toda la audiencia que nos mire y escuche este momento. Un gusto, abogado, tenerlo aquí en Unnoticias. La Procuraduría se abstuvo de pronunciarse ante la consulta del presidente Novoa que buscaba la manera de evitar encargar el poder a la vicepresidenta Verónica Abad tras varios acontecimientos entre ambos durante la campaña electoral. Ahora el Consejo Nacional Electoral deberá decidir qué pasa si el primer mandatario no pide licencia. ¿Cuál es su análisis, abogado? Le escuchamos. Bueno, una de las alternativas que se ha planteado en los últimos días es que el presidente de la República no deje Carón de Lete y más bien él decida no hacer campaña. Pero respecto de aquello varios comentarios, es casi imposible el no hacer campaña por una razón. ¿Usted tiene dentro de la campaña electoral el debate presidencial? ¿Acaso el presidente de la República va a dejar de asistir al debate presidencial? Porque eso supone también el cometimiento de una infracción electoral muy grave que puede ir desde una sanción económica hasta la suspensión y pérdida de los derechos políticos por cuatro años. Es decir, que capaz hasta podría ganar la presidencia de la República, pero no podría ejercer el cargo debido a esta particularidad. Así que a mí me parece que lo que pueda hacer el CNE debería ir en sintonía de la decisión que tomó en su momento el Procurador General del Estado y aplicar directamente el artículo 93 del Código de la Democracia. Quien está ejerciendo un cargo público tiene que pedir licencia si es que va a hacer campaña electoral. Ahora, André, se habla de que en ese caso figuras de su partido o incluso su esposa, Lavinia Balvonesi, se podrían encargar de esa tarea mientras no haga campaña. Ahora, esta opción también le evitaría un nuevo enfrentamiento con la Asamblea que debe aprobar su licencia en el Pleno y le permitiría también mantener el discurso de que el país lo necesita trabajando, pero usted ya ha dejado claro que eso en absoluto no es posible. De acuerdo, y de hecho ahí tenemos un factor que usted bien lo menciona y que se ha dejado por fuera de este debate, que es justamente la autorización que se requiere por parte de la Asamblea Nacional para esta licencia. Entonces, una cosa es que la Asamblea Nacional te dé la licencia y con eso tú puedes hacer campaña electoral y otra que la Asamblea no te la dé y te tengas que quedar en el cargo. Pero en las condiciones actuales que está viviendo el país, yo creo que la Asamblea Nacional y en el marco de esta pugna política que existe, le va a dar la licencia. Eso es obvio. Porque justamente esta misma Asamblea Nacional votó en contra de la autorización de procesamiento penal de la vicepresidenta. Porque si autorizaba, eso suponía que más adelante la vicepresidenta iba a tener que dejar su cargo y Novoa tendría que enviar o iba a tener que enviar una terna para nombrar a la segunda mandataria. Ahora también, André, con la respuesta de la Procuraduría, que eso ha dejado un poco trastocado al gobierno, dicho de paso, la primera opción que queda también es, u otra opción, que queda es hacer una consulta a la Corte Constitucional. Esta es la única institución que podría hacer una interpretación de su propia sentencia. Sin embargo, se plantean varios retos también en este sentido para el Ejecutivo. ¿Consulta a la Corte Constitucional de qué? Si la disposición es clara. El momento que el presidente de la República está completando periodo, se entiende que esto no es una reelección. No estamos de acuerdo. Pero este tema de la licencia para hacer campaña no es algo que está regulado en la Constitución, sino en la ley orgánica electoral. Entonces, la Corte Constitucional no tiene que pronunciarse a través de sentencia interpretativa respecto de una disposición de carácter legal. Eso le corresponde al legislador. Lo que se podría hacer es demandar la inconstitucionalidad del 93 del Código de la Democracia y a ver si es que la Corte Constitucional te da la razón. Pero hasta que llegue la sentencia, pasarán algunos años, capaz hasta ya se acabe el segundo periodo presidencial, llamémoslo así, de NOVOA, y no tendremos todavía una sentencia. Entonces, esto queda definitivamente, André, desde su punto de vista, en manos del CNE como opción, que es la más viable, entendemos, para que este organismo decida conforme las situaciones vayan ocurriendo. Recordemos que la Procuraduría, de hecho, consultó al Consejo Nacional Electoral antes de emitir su pronunciamiento, pero la dirección jurídica también evitó pronunciarse. Es que ahí tenemos una cuestión fundamental, que aquí no solo es un debate jurídico, sino también político. Y el Procurador General del Estado actuó políticamente. ¿Y sabe lo que hizo? Lo que hizo fue evitar su juicio político. El momento que el Procurador emitía una absolución de consulta, permitiendo que el presidente de la República no pida licencia y haga campaña, al día siguiente le clavaban un juicio político en la Asamblea Nacional, y lo iban a censurar y destituir. Y el Consejo Nacional Electoral también hizo lo mismo, porque también están midiendo los tiempos políticos en el legislativo. Así que prefirió mirar para un lado, hacerse loco, como se dice comúnmente, y con eso evitó un juicio político también el Consejo Nacional Electoral. Novoa, entonces, André, tiene dos opciones, renunciar o tomar esta licencia, pero en ambos casos que quede claro también que el poder quedaría temporalmente en manos de la vicepresidenta Verónica Abad. Las opciones que tenemos en este momento, y creo que la única, es que la segunda denuncia que presentó Juan Esteban Guarderas, que es vocal del Consejo de Participación Ciudadana, tenga el efecto buscado y que es justamente la sanción de Abad por haber hecho campaña anticipada. Esa ya es la única, llamémoslo así, alternativa que se tiene en este momento. Entonces, la bala de plata que le queda a Novoa, caso contrario, le va a tener que encargar la presidencia. Ahora, también recordando un poco el pasado, ¿no? ¿Por qué Rafael Correa no tuvo licencia cuando fue candidato a la reelección entre 2009 y 2013? Se habla de la Constitución del 2008, que eliminó ese requerimiento contenido en la Constitución del 98. Sin reformar esta Constitución, se la reintroduce en la reforma ley electoral en 2020, André. Justamente usted lo ha dicho. Antes del 2008 no había esta disposición en la ley orgánica electoral o Código de la Democracia. Sin embargo, Correa en algunas oportunidades sí pidió licencia, a pesar que no existía en ese momento disposición constitucional o legal para el efecto. No obstante, ahora sí existe la disposición, y lo que manda el Código de la Democracia es que usted tiene que pedir una licencia si quiere hacer campaña electoral. Ahora, como el expresidente Correa podía verse en la necesidad de disolver la Asamblea, recordemos, no obtuvieron un dictamen aún vigente desde el 2010, esta elección, como consecuencia de la muerte cruzada, no es reelección en todo caso, André. En efecto, no es reelección. Y lo que ha dicho la Corte Constitucional en ese sentido es que el periodo que usted está completando no es imputable de cara a una reelección presidencial, porque una persona que ocupa el cargo de presidente puede estar un periodo de cuatro años y uno más de reelección de ocho años. El momento que se interpretaba que el completar periodo podía, en este caso, reputarse como reelección, la persona tendría la posibilidad de estar un periodo completo y el restante de lo que estaba completando en función de la muerte cruzada. Respecto de eso, yo no tengo nada que decir, más bien estoy de acuerdo con lo que ha dicho la Corte Constitucional. Otra cosa es que tú quieras decir que como no es reelección y estás completando periodo y que a pesar que estás ocupando un cargo público no tienes que pedir licencia para hacer campaña es otra cosa, porque cuando uno está ejerciendo el cargo público tiene ventaja frente a los otros candidatos, uso de recursos del Estado, vehículos del Estado, propaganda estatal, etcétera, etcétera, que evidentemente te genera una situación de ventaja frente a los otros ciudadanos. Por lo tanto, yo creo que aquí, más allá del debate jurídico que podemos tener al respecto y yo creo que como parte de la ética pública y política, uno tiene que, en este caso, competir en igualdad de condiciones con los otros candidatos. Y esto, mi estimado André, en medio de varias derrotas políticas en pocos días, para Daniel Novoa, por un lado, la Asamblea, recordemos, salvó a Verónica Abad, que fue ese revés más llamativo que provino del legislativo. Por otro lado, también el tema de la Corte que tumbó el Estado de excepción, además de que sigue un poco en suspenso, ese anuncio del fin de los subsidios que ya está próximo, un revés tras otro en el gobierno de Novoa, André. Sí, ha tenido en realidad unas semanas bastante complicadas que han significado un revés al gobierno nacional. Usted tiene, por ejemplo, las votaciones que se dieron en la Asamblea Nacional, no solo en lo que tiene que ver con la autorización penal de Abad para ser enjuiciada, sino también votaciones de determinados proyectos de ley. De ahí usted tiene los dos dictámenes de la Corte Constitucional que prácticamente tumban los decretos de Estado de excepción y, obviamente, hacen un llamado al Ejecutivo y le dicen palabras sencillas, Presidente de la República, aprenda a hacer decretos de Estado de excepción. Entonces, vemos que ha sido un revés tras revés y ahora el tema de la Procuraduría. Entonces, obviamente, que las opciones políticos-jurídicas se le van agotando al gobierno y eso también ha significado un desgaste. Tal vez no en la opinión ciudadana, en la aceptación de la ciudadanía, pero sí en las condiciones de gobernabilidad. Ahora, André, del Ecuador que resuelve de Daniel Novoa a también dominar las redes sociales, pero también con tropiezo en las vocerías, recordemos, ¿no? Y luego lo de la cárcel en la Antártida, lo que mencionaba, ¿no?, al de New Yorker, el intento de asesinato y lo que dejó para cada uno de varios líderes de la región. Bueno, en realidad, lo que pasó la anterior semana fue el mejor ejemplo de cómo se usa la caja china en el país. Sale cierto escándalo respecto de algunos comentarios que ha dicho el presidente de la República, pero renglón seguido se va la luz a nivel nacional y tú para opacar todo eso, ¿qué es lo que haces? Vas a decir que la Asamblea Nacional lo quiere cesar en funciones por incapacidad mental y nos tuvieron tres días hablando de eso y lo otro ya quedó en un segundo plano. Entonces, vemos que también esto ha significado, obviamente, un tropiezo en la imagen, en la opinión pública del presidente de la República y más aún se empantana esto más con cierto tipo de pugnas que existe con la Asamblea Nacional. Y por si fuera poco, André, también la periodista Alondra Santiago acaba de denunciar que la Cancillería de Ecuador le revocó la visa. La colega cubana, Santiago, denuncia en sus redes sociales en estos momentos que se trata de un atentado a la libertad de prensa, a la libertad de expresión, André. Sí, en horas de la mañana en redes sociales ha circulado justamente esta noticia en la cual la periodista ha sido revocada a su visa y que esto supone, obviamente, que ya no tenga que estar en el país y ahorita está en condición irregular. Sin embargo, considero que tendríamos que ver en efecto cuáles fueron las razones jurídicas que motivaron aquello, tomando en cuenta que existen información reservada que supondría que estaba en amenaza a la seguridad del Estado. Pero, más allá de eso, creo que sí está comprometido el tema de la libertad de expresión. Más allá de que nos guste, no nos guste la forma de hacer periodismo de la señora Santiago y más allá de que haya hecho una parodia, una canción del himno de nuestro país. Bien, muchas gracias, Andrés. La verdad que algunos puntos han quedado bastante claros en esta entrevista y, por supuesto, da la invitación a una próxima ocasión porque esta coyuntura política y electoral va para largo. Muchas gracias por la invitación y estamos a las órdenes. Muchas gracias al abogado Andrés Benavides, especialista en derecho constitucional, hablando sobre la licencia del presidente Daniel Novoa para las elecciones del 2025. Y, por supuesto, y cinco.